San Agustín de Inglaterra, obispo. La Gran Bretaña, evangelizada desde los tiempos apostólicos, según la leyenda, el primer misionero que desembarcó en la isla fue José de Arimatea. Había recaído en la idolatría después de la invasión de los sajones en el quinto y sexto siglo. Cuando el rey de Kent, Etelberto, se casó con la princesa cristiana Berta, hija del rey de París, éste le pidió que fuera erigida una iglesia y que algunos sacerdotes cristianos celebraran allí los ritos sagrados. Cuando el papa San Gregorio Magno supo la noticia, juzgó que los tiempos estaban maduros para la evangelización de la isla. Le encomendó la misión al prior del monasterio benedictino de San Andrés, cuya principal cualidad no era la valentía, sino la humildad y la docilidad. Ese monje era Agustín. En el año 597 salió de Roma encabezando un grupo de 40 monjes. Se detuvo en la isla de Lérins y aquí le hablaron de temperamento belicoso de los sajones, y esto lo aterró hasta el punto de hacerlo regresar a Roma a pedirle al papa que le cambiara de programa. Para animarlo, Gregorio lo nombró Abad y poco después, casi para hacerle dar el paso definitivo, tan pronto llegó a Galia lo hizo consagrar obispo. Continuó su viaje con breves etapas. Finalmente llegó a la isla británica de Tedet, a donde el rey fue personalmente a darle la bienvenida por invitación de su piadosa esposa. Los misioneros avanzaron hacia el cortejo real en procesión y cantando las letanías, según el rito recientemente introducido en Roma. Para todos fue una feliz sorpresa. El rey acompañó a los monjes hasta la residencia que le habían preparado en Cantorberry, a mitad de camino entre Londres y el mar, en donde se levantó la célebre abadía que después llevará el nombre de Agustín, corazón y sagrario del cristianismo inglés. La obra de los monjes misioneros tuvo un éxito inesperado, pues el mismo rey pidió el bautismo, llevando con su ejemplo a miles de súbditos a abrazar la religión cristiana. El papa se alegró con la noticia que llegó a Roma y expresó su satisfacción en las cartas escritas a Agustín y a la reina. El santo pontífice envió con un grupo de nuevos colaboradores el palio y el nombramiento a Agustín como arzobispo primado de Inglaterra, y al mismo tiempo lo amonestaba paternalmente para que no se enorgulleciera por los éxitos alcanzados y por el honor de alto cargo que se le confería. Siguiendo las indicaciones del papa para la repartición en territorios eclesiásticos, Agustín erigió otras sedes episcopales, la de Londres y la del Rochester, consagrando obispos a Amélito y a Justo. El santo misionero murió el 26 de mayo del 604 y fue enterrado en Cantorberry en la iglesia que lleva su nombre. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Uno es ágrurita que ya el adulto se honouró en Cantorberry y al Congo.